El jefe de cartera de planeación en la ciudad, Jaime Peña Robles, confirmó que la urbanización San Silvestre, Villamari, 22 de marzo y Brisas de la Paz se suman al total de nueve sectores que el gobierno de Barranco Bermeja legalizará en el primer semestre. Son nueve asentamientos sobre los cuales estamos adelantando un proceso de legalización que esperamos culmine el próximo mes, dando un paso fundamental que nos lleva hacia la legalización definitiva. La firma de la resolución que da oficialidad al proceso de legalización y queremos dar por terminado este proceso el 26 de abril en el centenario de nuestra amada Barranca Bermeja, donde daremos esta maravillosa noticia para muchas familias. Vamos a firmar actos administrativos para la legalización definitiva de nueve asentamientos en la Comunidad Número 13. Ante esto, los líderes de cada sector se sintieron satisfechos por la labor que viene realizando el secretario de Planación en la acción que se implementará en cada barrio. Este gobierno nos escuchó porque venimos con los anteriores y no nos habían escuchado, hasta ahora que nos escucharon, gracias al señor. Ya viene el gas, eso es una buena noticia. Estamos contentos, bendecidos. Yo estoy muy contento porque yo tengo una expectativa sobre el barrio. Yo quiero que el barrio quede bien pavimentadito, que tenga todos sus servicios. Muchas gracias hoy al señor alcalde por esta gran oportunidad y darle gracias a Dios que nombró al arquitecto Jaime Peña en Planación, un gran hombre de principios y valores que de verdad ha hecho un trabajo inmenso por esta ciudad. Es de resaltar que estos barrios venían años atrás gestionando para que este sueño fuera realidad y así implementar obras de desarrollo vial educativo, entre otros. Nosotros estamos dichosos porque sabemos que este proceso ya lo que hace es abrirnos puertas para que pueda entrar el gas natural que tanto lo necesitamos, el alcantarillado, la construcción de parques, la construcción del salón comunal, la construcción de nuestras calles, de nuestras vías que tanto lo necesitamos. Trabajaron día y noche, incluso festivos para poder sacar este proceso adelante. Son trabajos mancomunados, unos trabajaron POT y los otros trabajamos acá legalización, en los ocho barrios que tenemos alrededor, en 22 de marzo, que es el plan piloto de este programa de legalización de la alcaldía. El secretario de Planación dijo que la legalización urbanística de cada asentamiento humano avanzará a muchos otros sectores en todas las comunas del distrito. Este sería un paso más de la meta plasmada en el plan de desarrollo del alcalde Alfonso Elhash.